Hola a todos, en este vídeo vamos a ver qué es un Command & Control, también conocido como C2. Veremos cómo es su estructura básica, que luego podemos complicarla todo lo que queramos según nuestras necesidades, y si os quedáis hasta el final, veremos cómo montar nuestro propio Command & Control con Empire y su cliente web Starkiller. ¡Comenzamos! El contenido de este vídeo es para fines exclusivamente divulgativos y con el objetivo de protegerse ante este tipo de ataques, por lo que sólo se recomienda realizar pruebas en entornos controlados. Realizar ataques a un sistema sin permiso del propietario es delito. Este canal no se hace responsable del uso fraudulento de los conceptos explicados en este vídeo. Antes de nada vamos a ver un pequeño esquema de la estructura básica de un servidor Command & Control o C2, para que luego no nos perdamos. ¡Sí! ¡Gracias señor todopoderoso! La estructura gira alrededor de un servidor de Command & Control, que tendrá una dirección IP. En esta dirección IP está alojada una API. Esa API será accesible a través de un puerto, y esto nos permite desde nuestro equipo, utilizando el cliente del Command & Control, conectarnos a ese puerto para conectarnos al API, que nos da acceso al servidor de Command & Control. ¡What! Digamos que esto sería como la parte atacante. Por otro lado, en la misma dirección IP, tenemos lo que se conoce como un listener, que también está escuchando en un puerto, y aquí es donde se conectarán los equipos que ejecuten un comando o un fichero malicioso, el cual se conectará al puerto donde está escuchando el listener, el cual creará una conexión al servidor de Command & Control. ¡What the fuck! Es decir, una vez que este equipo ejecute el payload correspondiente, se conectará al servidor de Command & Control, y nosotros desde el cliente podremos interactuar con el equipo víctima a través del servidor de Command & Control. ¡Me parece que he entendido la película! ¿Qué ventajas tiene esto? Pues que nos da la posibilidad de, en vez de tener solo un agente instalado en un equipo, podemos tener distintos agentes en distintos equipos, que se conectan todos al listener, y de esta forma desde nuestro cliente podemos controlar todos estos equipos. ¡Interesante! Además, otra ventaja de este tipo de estructura, es que aparte de tener múltiples agentes en distintos equipos, podemos tener distintos equipos con el cliente del Command & Control instalado, que también se conecten al puerto de la API, y también puedan interactuar con los agentes desplegados en los equipos, lo cual permite que puedan trabajar distintas personas, ya sea en paralelo o cada uno por su cuenta, con los agentes desplegados en los equipos infectados. Otra cosa interesante de este tipo de estructura, es que si cualquiera de los clientes del Command & Control se desconecta, los agentes se siguen ejecutando, ya que siguen teniendo la conexión con el servidor de Command & Control. Y cuando la parte atacante quiera volver a interactuar con dichos agentes, solo tendrá que conectarse de nuevo al servidor de Command & Control. ¿Ha quedado claro? Perfectamente claro y entendido. Ahora nos vamos a ir a nuestra Kali Linux, para ver cómo montar un entorno como este. Una vez en nuestra Kali, abrimos un terminal, y lo primero que tenemos que hacer es instalar Empire. Para ello ejecutamos el comando sudo apt install powershell-empire. Pulsamos Enter y le decimos que sí. Esperamos a que termine. Una vez instalado, podemos ejecutarlo con el comando sudo powershell-empire. Y vemos que tenemos las siguientes opciones. Podemos ejecutar el servidor o el cliente. En este caso vamos a ejecutar el servidor, que sería el servidor de Command & Control principal. Para ello hacemos sudo powershell-empire server y le vamos a añadir la opción "-h", para ver qué opciones tenemos. Vemos que tenemos múltiples opciones, pero vamos a utilizar la opción más sencilla, que es ejecutar sudo powershell-empire y server sin la opción "-h". Si pulsamos Enter, y después de una configuración es que realiza, podemos ver que nos indica que el servidor de Starkiller está alojado en esta URL, que digamos que es el cliente web de Empire. Ahora tenemos dos opciones para conectarnos al servidor de Command & Control. Podemos hacerlo por consola o por la interfaz web. Ya que este es el primer vídeo y no queremos complicarlo mucho, vamos a utilizar la interfaz web. "-Vaya, qué gran alivio!" Que es más visual y se entiende mejor. Así que copiamos esta URL, abrimos un navegador, pegamos la URL y le damos a Enter. Para acceder a Starkiller, tenemos que utilizar un nombre de usuario y una contraseña. El usuario por defecto que se crea con la instalación es Empire Admin y la contraseña por defecto es Password123. Obviamente esto se recomienda cambiarlo, pero en este vídeo vamos a utilizar la configuración por defecto. Le damos a Submit y podemos ver que está la interfaz de Starkiller. En la cual tenemos múltiples secciones aquí a la izquierda, entre las cuales se encuentra el Listener, que es lo que hemos visto antes, donde se conectarían los agentes desplegados en equipos infectados y más opciones que haremos en próximos vídeos. En este caso, vamos a crear un Listener para que se ponga a escuchar en un puerto y así poder recibir conexiones de los agentes. Así que le damos a Create, elegimos el tipo de Listener, que en este caso vamos a utilizar uno del tipo HTTP, es decir, las conexiones serán mediante el protocolo HTTP. Como nombre, le vamos a poner Listener barra baja HTTP, el host va a ser este, que es la dirección IP interna de nuestra Cali, ya que de momento vamos a probar todo esto en un entorno local. Elegimos un puerto, por ejemplo, este de aquí. Aquí hay más configuraciones que de momento no vamos a tocar y le damos a Submit. Ahora, si nos volvemos a la sección Listener, podemos ver que ya tenemos el Listener que acabamos de crear, que estará escuchando las posibles peticiones entrantes en esta URL. Tomo nota. Cuando reciba una petición de un agente, si nos fuéramos a la sección Agentes, podríamos ver el agente, pero ahora mismo no tenemos ninguno. Me cago en el chico. Así que vamos a irnos a nuestra máquina Windows de pruebas para ver si podemos infectarlo. Una vez en nuestro Windows de prueba, podemos ver que aquí tenemos un ficherito que se llama Agente. En este vídeo no vamos a ver cómo crear este ejecutable ni cómo engañar al usuario de este equipo para que lo ejecute, ya que eso lo veremos en próximos vídeos. Trato hecho. Pero si hacemos doble clic en este ejecutable, vemos que se nos ha abierto una ventana de PowerShell y se ha cerrado. Y ahora, si volvemos a nuestra Cali y nos vamos a la sección de Agentes, podemos ver que tenemos un agente conectado que proviene del IP de nuestro equipo Windows de pruebas, que es la 10.335 y que lo ha ejecutado el usuario Bullhunters, que es el usuario de nuestro equipo Windows. Ahora yo qué hago con esta mierda? Si pulsamos en el agente, podemos ver que podemos interactuar con él. Tenemos la opción de ejecutar comandos. En esta pestaña podemos navegar por su directorio de ficheros. ¿Qué? ¿Qué? Podemos ver las tareas que se están ejecutando en el agente. Aquí podemos ver cómo hemos accedido a la opción de navegar por los directorios, que se ha hecho un dir al pad completo del equipo, que nos ha devuelto que existen las unidades C y D y la siguiente se ha hecho un dir a C y nos muestra el contenido de la unidad C. También tenemos la opción View donde podemos ver la configuración del agente. ¡Chócala! Desde luego, la pestaña más interesante es la de interactuar con el agente, ya que aquí podemos ejecutar múltiples comandos. Por ejemplo, podemos hacer un UAMI, le damos a Run, vamos a la pestaña Tareas y vemos que se ha creado una tarea en la que se ejecuta el comando UAMI y si la desplegamos, podemos ver que el usuario es este de aquí, que es el usuario de nuestra máquina Windows. Además, aparte de ejecutar comandos directamente en consola tenemos lo que se llaman los módulos, que si desplegamos esta opción podemos ver que tenemos infinidad de módulos para hacer infinidad de cosas. Por ejemplo, podemos buscar la palabra Screenshot y vemos todos los módulos que contienen esta palabra. Si seleccionamos el último, ya que el resto son para sistemas operativos de Apple, le damos a Submit y nos vamos a la pestaña de Tareas, podemos ver que se ha ejecutado la tarea de obtener un Screenshot o una captura de pantalla donde se está ejecutando la gente. Si desplegamos la información de esta tarea podemos ver que nos da la opción de ver las imágenes. Si pulsamos aquí podemos ver que hemos realizado una captura de pantalla de nuestro equipo Windows de pruebas mediante la gente que tenemos desplegado sin que el usuario se dé cuenta. ¿A que está chulo? Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Pues esto no es ni una milésima parte de las cosas que se pueden hacer con este Comand and Control. ¡Vamos a morir todo! Y esto ha sido todo por ahora. En los comentarios podéis dejar vuestras dudas, sugerencias u opiniones que os aseguro que me los leo todo. Y también os recuerdo que me he creado un perfil en Instagram donde avisaré cuando haya un nuevo vídeo en el canal y si hubiera alguna noticia chorrada sobre ciberseguridad de vez en cuando. ¡Nos vemos!